A casi un mes de arrancar de manera formal el gobierno federal encabezado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, aún no hay reglas de operación para aterrizar los diversos programas sociales que tanto se han promocionado y que habrá cambios en su forma de entrega. Así lo declaró la propuesta delegada federal por esta región de Costa Grande Leticia Rodríguez Rodríguez, quien en la pasada elección fue candidata a la presidencia municipal de Siguatanejo y es ubicada dentro del grupo político del partido Morena del presidente del Congreso y próximo delegado estatal, Pablo Amílquez Sandoval Ballesteros. Para poder ubicar las necesidades de los ciudadanos, un equipo de encuestadores identificado como partidarios de Morena se han desplegado en las diversas colonias para realizar una encuesta sobre bienestar social, para lo cual en esta región de Costa Grande y en particular en nuestro municipio, existe nula información, para lo cual la próxima delegada comentó que se ha trabajado de manera discreta. Nosotros lo estábamos haciendo de una forma bastante discreta. En ese sentido pues serán las instrucciones. Tenemos un equipo en toda la costa grande en cada municipio, ahí es en cada municipio, que están trabajando en forma sensacional. A los primeros que se les dio la capacitación fue al municipio de Coahuayutla. ¿Por qué? Porque es el más alejado. Y hubo algunos problemas que ya se ha estado regularizando para el sistema y ya están ellos trabajando como todos los demás, al 100 ya terminaron algunas áreas. Ahora, estos programas, ahí hay un folleto, si lo pueden ver, que se los podemos, le estamos repartiendo a toda la población para que sepan los programas que son la base social del nuevo gobierno. Aquí estamos en un equipo en transición de los compañeros que se llaman servidores de la nación. Estos servidores de la nación se hacen acompañar de voluntarios. ¿Quiénes trabajan a la par de ellos? Es un trabajo gigantesco, gigantesco. Yo estoy sumamente agradecida con el tiempo, con la entrega de tanto de los servidores de la nación como de los voluntarios. Entonces, el único programa universal que tenemos, donde vamos casa por casa para todos, es el de los adultos mayores. El de los adultos mayores en la zona urbana son 68 años, en la zona rural son 65 años. Les viene un apoyo que ahora es mensual. Este apoyo se da a la mitad en despensa y la otra mitad va a ser en efectivo. Los encuestadores, según Leticia Rodríguez, informan a la población los diversos programas sociales que serán la base del nuevo gobierno. Sin embargo, al preguntarle sobre las nuevas reglas de operación para que los municipios y el gobierno del estado puedan involucrarse, la propuesta para ser delegada federal dijo que aún no hay formatos de relación entre los tres ámbitos de gobierno. Pues mira, lo que yo tengo entendido, no nos lo han dicho en ese sentido tajantemente, López Obrador dice que está, que la ingeniería gubernamental en este momento se está revisando, entonces no hay nada fijo, podríamos decir. Sin embargo, lo que se insiste una y otra vez es directo, no más desvío de recursos, no más moches, no más favoritismo, no más clientelismo político. Aquí nadie, no somos partido en cuanto tal, somos representantes del gobierno en transición. Sí, como futura pues delegada regional, pues de la Costa Grande, ya te has reunido con los presidentes municipales, los diferentes diputados locales y federales en esta región. No, no lo he hecho. Sin embargo, yo creo que lo que hay que hacer sobre todo es muy, muy respetuoso de los diferentes ámbitos de gobierno. Rodríguez Rodríguez justificó que aún se está diseñando la ingeniería institucional en la nueva atención a gobiernos de los municipios y de los estados y solo repitió el discurso reiterado de López Obrador que se acabarán los moches, favoritismos y clientelismos políticos a la hora de entregar los programas sociales. La próxima funcionaria federal finalmente comentó que de su parte ya no existe un partido político, sino la operatividad de un gobierno en transición. Porque lo que todos estamos es, independientemente del partido que sea, pues vamos a tratar de hacer lo mejor por nuestros municipios, lo mejor para la Costa Grande, que está sumamente atrasada. Y sobre todo que los recursos lleguen directamente. Vamos a decir, tú pedías un proyecto, tenías un proyecto, pues ya al momento que ya te llegaba el dinero para tu proyecto, si te iba bien te llegaba un 40%, más aparte de los gastos que tenías que hacer de ir a Chilpancingo, de regresar, de volver a ir, de ir a varias dependencias, todo eso se acabó. Aquí se van a hacer directamente en las delegaciones regionales o bien en la delegación estatal, que es lo que se va a coordinar. Había más de 40, para no decir la cifra exacta, delegaciones, ahora es uno en cuanto tal. A pregunta expresa, Leticia Rodríguez admitió que aún no se reúne con ningún representante popular de la Costa Grande, ya sea alcalde o diputado local o federal, y enfatizó la prioridad de respetar los diversos ámbitos de gobierno y por ello criticó el formato anterior donde regidores y diputados obtenían prebendas para entregar obras, labor que tiene que ser únicamente de los poderes ejecutivos. En los gobiernos pasados, muchos regidores se les daba, se les daba su moche del gobierno municipal para que hicieran obra. Un regidor, en primer lugar, tiene sus facultades y que es básicamente un diputado, básicamente es como una especie de, tiene consejero, podríamos decir, tiene que ver con el buen funcionamiento del municipio y no tiene que ver con cuestiones ejecutivas, ni tiene por qué tener construcciones y tener, estar haciendo obras, como ya lo estaban mencionando. Pero es parte de lo que... Tiene que vigilar, tiene que vigilar que las obras se hagan bien, tiene que vigilar que los presupuestos estén bien, tiene que vigilar que hay transparencia, pero hasta ahí esas son las funciones. Igualmente teníamos a los diputados federales y a los diputados locales, bueno, que era una cuestión de cada uno ya también con su constructora y lo que menos se hacían en legislar. Son legisladores, y esto ya lo dijo López Obrador, que eso ya se acabó. Son imágenes de Miguel Mellín, reportó para CN6 Noticias, Cristina Sierra.